Hola amigos, buenos días, yo soy Alex Tienda, soy Travel Blogger. Hola, yo soy Alexandra, soy Manager de Alex. Ella es la que me manda a viajar por todos lados, pero también, además de ser Travel Blogger y Manager, somos pareja y tenemos dos niños muy bonitos que normalmente yo me voy de viajes por trabajo y tengo que estar por todos lados grabando, haciendo cosas para ustedes, pero también en ocasiones es bonito un viaje familiar y fue lo que decidimos hacer aquí en Ensenada. ¿Te gustó? Me encantó. Este viaje que hicimos en familia nos la pasamos increíble. Hemos estado visitando y disfrutando del destino y del Hotel Coral y Marina. Y está muy bonito. Ensenada tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver para grandes, para chicos. Muchos de los grandes ya sabrán y estarán enterados. El Valle de Guadalupe, donde están todas las vinícolas, donde hay mucha gastronomía, muy bonito todo por acá, pero también para los niños hay mucha diversión. Estuvimos visitando también un parque zoológico, Parque del Niño Jersey, pero aquí en el hotel nos estuvieron consintiendo tanto que ni siquiera queríamos salir. Hay muchas cosas también para hacer aquí. Tienen albercas, para la señora que le encanta el gimnasio, tienen un gimnasio padrísimo y tienen el spa. Y para los niños también muchas actividades. Hay para hacer kayak, hay para caminar por aquí, cosas muy lindas, muy bonitas. Y sobre todo, lo que más me encantó, el servicio. La verdad, muchísimas gracias Hotel Coral y Marina. Nos trataron muy bien, yo estoy muy feliz. Y pues les puedo decir, de tantos hoteles que he visitado en el mundo, este es uno de los que más atenciones y mejor trato nos han dado. Así que muchísimas gracias. Sí, felicidades. El servicio es excelente. No se lo pueden perder. Tienen que venir a conocer y disfrutar de Ensenada y, por supuesto, del hotel. Es lo bonito, ¿no? La experiencia que te dan. Pásenla bonito. Todos los que vengan aquí a Ensenada lo van a disfrutar muchísimo. Se los recomendamos. Y nada, pásenla bien. Viajen mucho. Disfruten sus viajes. ¡Gracias!